Nos encontramos en un buen momento, ya es una final, a pesar de que no hemos podido ni en Liga ni en la Champions conseguirlo, queremos hacerlo ahora en la Copa y por eso todas nuestras ganas están depositadas en este partido. Sabemos que son 90 minutos a priori, luego se puede alargar, pero nosotros vamos a dejarlo todo para poder ganarlo. Tienes que recorrer un largo camino para llegar hasta aquí, con momentos complicados en los que sabes que un pequeño detalle te puede dejar fuera de la competición, pero ya estamos donde creemos, la final, se presenta una final muy apasionante, un derbi contra Atlético en la misma ciudad, en nuestro estadio, pero que va a ser un partido diferente a los que solemos jugar en casa y con los ingredientes para que sea una gran noche y ojalá que acabemos todos con una buena sensación, contentos y con el título en nuestras manos. Que si nosotros hacemos un buen partido y estamos bien, pues vamos a tener ocasiones de este, pero si no, el Atleti tiene un equipo muy competitivo, pues van a salir con las mismas ganas, para ellos es una ocasión fenomenal y no tenemos que dejarles que se encuentren cómodos. Pues sí, claro que sí, yo creo que fue, por parte del público ese día fue un partidazo, porque la verdad es que desde el inicio fueron, notábamos cómo creían en nosotros y cómo creían en la remontada y estuvimos tan cerca que por eso nos quedamos con esa tristeza de llegar tan lejos para al final no poder conseguir el objetivo que era la final. Por lo tanto, ahora tenemos una ocasión de redimirnos con esta final, seguro que para ellos lo van a disfrutar, a pesar de que ser en casa la liturgia esa de cualquier final, pues yo creo que la tienen que disfrutar previa al partido y luego el partido, pues ojalá sea un bonito partido. Sí, pero va a ser diferente. Para nosotros, pues inconscientemente vamos a pensar que estamos en casa, pero luego el ambiente va a ser diferente porque va a estar dividido, esperemos disfrutarlo y que eso no va a ser ningún problema, evidentemente.